Patricia Bulli, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Usted como nosotros ha visto todos los gobiernos del retorno a la democracia hasta ahora. ¿Y qué pasa que nos cuesta tanto invocarla a los argentinos? A mí me parece que la Argentina tiene, tenemos un problema de construcción, de institucionalidad, de apego a las reglas, de capacidad de entender el valor del impuesto de la gente, la transparencia, la necesidad de cuidar el dinero de la sociedad, y que esta falta o esta deslegitimación de valores que rodean a nuestra comunidad hace que tengamos una decadencia frustrante. Esto pega en lo que ha sido un modelo de bienestar muy desarrollado en la Argentina, en la educación, en la salud, en los distintos bienes públicos que hemos tenido, que han sido bastante mejor que lo que son hoy. en la construcción de un cambio permanente de reglas, de leyes, en una corrupción muy fuerte. Y todos estos elementos hacen, y con una construcción de un poder, diría de imposición, que va captando como islas de intereses, y que todo esto hace que cada vez que se viene a cambiar esta cultura, se viene a cambiar esta cultura de... El tema de las famosas mafias. De anomias, de mafias, de corrupción, de desidia, se choca contra intereses muy fuertes que los defienden. Entonces, me parece que la realidad de la Argentina es que necesitamos ir a fondo contra esto. No podemos vivir más en el medio de grupos mafias que todos los días uno descubre... No podemos dejar, la tenemos que invocar alguna vez, ¿no? Sí, pero... Envocarla o no invocarla no es un tema de suerte o de casualidad. No es una pelota, no es un milagro. Es una construcción. Y la construcción de institucionalidad, de verdad, de transparencia, de honestidad, de libertad, de desarrollo, de productividad del país, es un modelo institucional donde la justicia no se mueva de acuerdo a los intereses, donde la política no se corrompa, donde las instituciones no sean parte del problema, donde los empresarios no saquen la plata del país todos los días y los sindicalistas se llenen de oro. Es un tipo de sociedad en la que todos ponen, todos ponen y no, todos sacan, todos sacan. Y nosotros en estos años nos hemos chocado contra muchos de estos problemas, muchísimos de estos problemas. Cada vez que uno toca una olla, encuentra a alguien que tiene oro, plata, dinero, auto, en la corrupción, en el narcotráfico, lo ve todos los días. Entonces, bueno, esto es lo que hay que cambiar y, bueno, espero que lo entendamos, que entendamos que por este camino la Argentina no avanza y que esto que nosotros hemos planteado como Juntos por el Cambio se profundice y no sea una vuelta a un pasado de corporaciones, populismo, corporativismo. Me espera un segundo, Patricia, porque tenemos una información de último momento. Sí, Marina. Y te traigo a la discusión algo que escribió la Ministra hace un ratito nada más y tiene que ver con esta confirmación de una pericia que confirma que el comisario Valdés de la Policía Federal no sufrió un intento de robo, sino que el disparo fue desde dentro del vehículo. Estamos hablando de Mariano Valdés, comisario que había sido supuestamente víctima de un ataque mientras viajaba por la autopista Rosario Santa Fe. Si había, bueno, la Ministra lo había calificado también como un hecho preocupante y un posible hecho mafioso. Ahora se confirma entonces que no hubo tal ataque. Ministra, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, nosotros teníamos distintas hipótesis porque en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe específicamente, se había cambiado un grupo de policías que habían estado, digamos, con malas prácticas y se había mandado a este comisario Valdés a generar un reemplazo. En ese tiempo hubo muchos hechos contra bandas de narcotráfico y también se podía pensar que podía ser una vendetta, una respuesta de aquellos comisarios, de aquellos policías echados. Bueno, finalmente una pericia de la Gendarmería y del MPA de Santa Fe da que ha habido otro tipo de acontecimiento, de hecho, que todavía no está del todo claro. Y bueno, sin duda que frente a esta circunstancia que ahora se aclaró, que antes estaba confusa, nosotros hemos respondido de manera inmediata sacando al comisario de la fuerza e investigando si en el caso de la mujer policía que iba también en el auto hay, digamos, presión hacia ella o connivencia. Aún no lo sabemos. Ministra... O sea, que fue la mujer que estaba dentro del auto con él. No, no sabemos. Es decir, hubo una situación adentro del auto. Entonces, frente a esa situación adentro del auto, que las pericias de la Gendarmería corroboraron, entonces, lo que había como circunstancias o hipótesis han quedado descartadas y bueno, ha sido pasado a disponibilidad de manera inmediata. Ministra, seguimos con los temas de la coyuntura. Con usted hemos hablado muchas veces del tema de las barras en el fútbol. Usted se ha manifestado su oposición a la vuelta de los visitantes por lo que significa estos enfrentamientos. Esta noche en la cancha de Lanús jugaron River y Godoy Cruz por la Copa Argentina. Hay por lo menos 80 barras detenidos de River. Usted no ha cambiado su postura con relación al tema de los barras. No, absolutamente. Es decir, hoy estuvo la Provincia de Buenos Aires, la Previde, la Policía de la Provincia, que tenía una información bastante precisa respecto de que iban a ir barras. Y Tribuna Segura, que es el grupo del Ministerio de Seguridad de la Nación, a la espera de que personas que tienen prohibición de entrar a la cancha, quisieran entrar, hubo de los 47 que fueron en primer lugar detenidos, hubo 31 que tenían derecho de admisión, ahora van a tener los 47, y si hay 80 que se han detenido a lo largo de esta última hora, todos pasarán a la misma lista. Los estaba esperando, había una información, se los estaba esperando. Hubo incidentes, no va, se resistieron ellos. Bueno, venían, hubo micros donde venían con armas, intentaron violar la normativa de no poder entrar a la cancha. Ah, quisieron vulnerar la... Quisieron vulnerar la normativa, venían en ómnibus que se requisaron, y se secuestraron los ómnibus, venían con armas, están todos detenidos. Había armas dentro de los ómnibus. Sí, 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 sí. Policía de la Provincia de Buenos Aires, Aprevide, Tribuna de Segura, un equipo que viene trabajando contra las barras en las canchas. Ahora, ¿las barras son autónomas o tienen apoyo político? ¿O apoyo de los clubes? En este caso, digamos, en todos los últimos partidos de River ha habido un espacio vacío donde está la barra, porque la barra no puede entrar. Además, River tiene todas sus entradas vendidas. En este caso, específicamente, como era la Copa Argentina y se vendieron entradas, esta facción de la barra intentó violar esa normativa, esa realidad que existe en River, que tiene toda su cancha vendida y ese espacio vacío. Intentó burlarlo y no pudo. Como ha pasado en todos los últimos partidos, cuando Diceo lo intentó hacer en Ecuador, cuando lo quiso hacer la barra de River en Paraguay, hoy mismo, no entran. A la cancha no entran, los barras no entran. Las listas hoy se van a engrosar con aquellos que no estaban en esta lista, pero que fueron parte de este intento de violar las normas. Y, bueno, somos muy serios y estrictos y trabajamos en equipo en este tema. Un problema difícil de resolver, ¿no? Porque usted le ha dado lucha, pero... Es difícil, pero cada tanto intentan volver, pero la lista es estricta. Cada día hay más personas que están en esa lista. Cada acción violenta que ocurre en una cancha o que intentan acercarse, inmediatamente no se los deja entrar. ¿Los presentes de los clubes colaboran o miran para un costado? No, en general, nos falta una norma que hace tiempo venimos pidiendo al Parlamento, una ley contra los barras bravas que el año pasado se intentó discutir, finalmente no salió. Espero que en algún momento salga porque eso generaría una adecuación penal mucho más seria a la que tenemos en este momento, que muchas veces son contravenciones. Igual, más allá de eso, la verdad es que hemos tenido un comportamiento bastante importante de la justicia porque hace unos años, antes de que estuviésemos nosotros en el gobierno, cada vez que un barra pedía un recurso de amparo, se lo daban. Ahora no, no se lo dan más. Con lo cual, la lista de derechos de admisión que construye el Ministerio de Seguridad de la Nación por conductas violentas es respetada por la justicia. ¿Usted piensa que si el gobierno pierde la elección puede volver la impunidad hacia las barras? Bueno, yo espero que, digamos, las barras van en contra de todos. Son delincuentes que además nosotros los hemos investigado no solamente en el momento en que van a un partido de fútbol, sino que tenemos muchos barras presos por actividades ilícitas en la salada y en muchos tipos de actividades. Espero que eso, digamos, gane quien gane el 26 de octubre y continúe. Me parecería un retroceso muy terrible que se deje entrar a las barras como si no pasara nada, ¿no? Bueno, lo que pasa es que antes estaba Hinchadas Unidas, ¿se acuerda que...? Bueno, esperemos que eso nos suceda, que, digamos, nosotros vamos a profundizar esto. Ya tenemos, esta semana que viene vamos a lanzar una propuesta muy interesante que es que todos los micros donde van hinchas van a estar todos identificados, van a decir que van a tener un cartel esos micros, esos micros no van a ser más custodiados por la policía porque es una vergüenza que la policía custodie a las barras y eche a los ciudadanos de alrededor. Esto sale la semana que viene, esto se hace con el Ministerio de Transporte, con la CRNRT, es un avance muy importante y estamos también trabajando con este nuevo modelo de campeonato para hacer el Fan ID que tanto éxito tuvo en Rusia. Nos están dando algunas vueltas, esperemos que lo solucionen rápido porque ahí, además de que nosotros hoy ya lo hacemos, porque tenemos la identidad de todas las personas que van a la cancha, además de eso tendríamos un paso más adelante que es un reconocimiento facial a todas las personas que entran a la cancha, tal cual lo tuvo Rusia, esto lo tiene que hacer la Superliga junto con nosotros y estamos esperando que terminen de definirlo.